DJ Party Es naki, es naki, es naki, es naki Es naki y le dicen a los manes Es naki, es naki, es naki Y lo llaman a los manes Es naki, es naki, 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 naki Algo sucedió, algo que pasó Más arriba del dago En pótedo Una pobrecita La cogieron cinco y primero le daban dos Y la pobrecita empezó a gritar Ella le decía no me graben papi, lo subieron a las redes sociales haciéndole la maldad a las chamacas y ahora a los manes no pensaron que hace y le pusieron snaki, 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 le pusieron a los manes y snaki, snaki, lo llaman a los manes snaki, 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 DJ Party Mix el que mezcla sabroso, incomparable